La vedoyecta es un producto multivitamínico compuesto por ácido fólico y un conjunto de vitaminas B. ¿Para qué sirve? La vedoyecta contribuye al bienestar físico y mental y al fortalecimiento, ayuda a mejorar los niveles de energía, evita el desgaste muscular, el desgaste óseo y del sistema nervioso. Se usa en neuritis, que es la inflamación de las terminaciones nerviosas que provoca inflamación y dolor. En casos de beriberi, padecimiento por falta de vitamina, con dolor e inflamación en piernas y falta de apetito. Este producto previene glaucoma y otros padecimientos visuales. La vedoyecta contribuye a aliviar molestias corporales, como debilidad muscular, hormigueos, sensación de quemazón y calambres. Así como en déficit nutricional, anemia ferropénica crónica o anemia meganoblástica, en caso de neurastenia o estrés, y para evitar la pérdida de mielina por la edad. Está indicado como parte del tratamiento de trastornos dolorosos, como tortícules, neuralgia facial, lumbalgias, ciática, neuropatía diabética y radiculitis. La vitamina mantiene el correcto funcionamiento del organismo, responsable de la formación de tejidos, células sanguíneas y hormonas, y sustancias químicas del cerebro. Usada como parte del tratamiento en polineuropatía alcohólica, mialgias, neuralgia periférica y del trigénimo, intercostal y posterpética. Se indica como parte del tratamiento en casos de neuropatías por deficiencia de vitaminas B. Se indica para aliviar el malestar de un nervio pisado, discopatías en la columna, dolor muscular y rectificación cervical. Estas vitaminas intervienen en el metabolismo de todas las células del organismo. Muestran actividad importante en la hematopoiesis y en el funcionamiento de células del sistema nervioso. Se les denomina vitaminas neurotropas. La deficiencia de vitamina representa un riesgo para la salud. Precauciones. Se debe tener precaución antes de usar este medicamento. No tome más de un multivitamínico a la vez o más de la cantidad que le hayan recetado. Grandes dosis de vitaminas pueden llegar a ser peligroso. Dígale a su doctor si es alérgico a algún medicamento. Si está tomando otro medicamento, no debe utilizarse sin supervisión médica. En casos de insuficiencia renal o hepática. Restricciones de uso durante el embarazo y la lactancia o solo bajo consideración médica. Reacciones adversas. Este medicamento puede causar algunas reacciones, como son las náuseas, el estreñimiento, heces de color negro y diarrea. Ardor en el sitio de aplicación, trastornos gastrointestinales, deficiencia de ácido fólico, prurito y dolor abdominal. Pueden presentarse algunas reacciones alérgicas, dificultad para respirar, estrenzamiento de la garganta, hinchazón de los labios, lengua, cara o ronchas. Bien, eso es todo por ahora. Deseamos que el tema sea de tu ayuda. Si deseas comentar, puedes hacerlo. Y esperamos que te suscribas a nuestro canal. Hasta un próximo video. Ah, y regálanos un me gusta.